Durante este parcial hemos visto empresas comercializadoras que son aquellas empresas que compran un producto para luego venderlo, motivo por el cual existen dos tipos de registros contables, el sistema perpetuo y el sistema periódico. Bueno, las dos transacciones principales que ocurren en este tipo de empresas obviamente son la compra y la venta. Y veremos la diferencia entre uno y el otro. Cuando compramos hay una sola cuenta que nos iremos respecto al perpetuo que es la cuenta de inventario. El inventario es un activo que aumenta en el lado izquierdo y disminuye en el lado derecho. Sin embargo, en todas estas transacciones, las transacciones más comunes que ocupamos al momento de comprar es que efectivamente puede haber la compra por lo cual aumenta el inventario y también hay un envío, hay un flete sobre lo que compramos por lo que también el flete iría de este lado, el flete sobre compra. ¿Por qué? Como les comentaba en clase, cuando nosotros compramos y nosotros queremos adquirir ese producto y pagar un flete, el valor total del inventario se va a incluir este flete, por lo cual siempre será del lado izquierdo. Es más, pensándolo como la naturaleza contable, el flete sobre compra es un gasto y el gasto va cargado, motivo por el cual se aumenta en el valor del inventario. Las otras dos transacciones que pueden ocurrir dentro de la compra de inventario, pues es una devolución sobre la compra, compramos algo, llegó roto, no era lo que era nosotros y pues hay que regresarlo y por eso disminuye. Y el otro es el descuento. Recordemos que hay dos tipos de descuento. Está el descuento por pronto pago y está el descuento comercial. El descuento comercial es aquel que ocurre de etiqueta, que en ese momento que vamos a pagar o que vamos a hacer la transacción, nos incluyen un descuento. Ese no lleva un registro, ese no lleva un asiento. Sin embargo, el descuento por pronto pago con ciertas políticas o condiciones de la compra, tiempo después cuando realicemos el pago, el pago de una mercancía que compramos a crédito, ahí surge el efecto que va a atender ese descuento. La gran diferencia que vamos a tener con el periódico es que para cada una de esas transacciones, para cada una de esas transacciones vamos a tener una cuenta T. Por ejemplo, vamos a desglosar compras, vamos a desglosar ese flete sobre compras, vamos a separar esa devolución sobre compras y ese descuento sobre compras. Es decir, en el perpetuo englobamos todo en una cuenta que es inventario y en el periódico sí lo vamos a separar. Las compras se cargarán manteniendo la misma naturaleza que vemos en el inventario. Los fletes también se cargarán manteniendo la misma naturaleza que tiene el inventario. Pero las devoluciones y los descuentos para que tenga un sentido opuesto y puedan disminuir de cierta manera el valor del inventario irán del lado derecho. Esas son las transacciones que ocurren con las compras. Ahora vamos con las transacciones de venta. A diferencia del inventario, lo que ocurre en el perpetuo, aquí en ambos métodos sí vamos a desglosar las ventas por cada tipo de movimiento o transacción que ocurre con eso. Por lo que tendremos en todos los métodos, en ambos métodos, desglosando esas transacciones. Cuando vendemos, ¿qué tipo de transacción puede ocurrir? Pues obviamente la venta. Puede ocurrir también un flete sobre la venta. Puede ocurrir también una devolución sobre eso que vendemos. Y obviamente también un descuento sobre eso que vendemos. Lo mismo pasa en el periódico, que hay que desglosar las ventas, el flete sobre venta, la devolución sobre la venta y el descuento sobre la venta. La venta recordemos que tiene una naturaleza acreedora, porque recordemos que después esa venta, si le restamos los demás gastos, se forma la utilidad y la utilidad forma parte del capital contable y ese capital contable es de naturaleza acreedora, porque con eso vamos a adquirir activos. Entonces, por lo cual las ventas son la fuente de financiamiento al final de todo. Los fletes, los fletes sobre venta, los fletes sobre venta son gastos. Son igual, muy parecidos en la misma naturaleza que le compras, porque los dos son gastos y los gastos son cargados. Por eso comentábamos hace rato de las fuentes de financiamiento al momento de que se convierte en la inutilidad. Las devoluciones y los descuentos sobre venta, sobre venta, así como si fuera un efecto espejo de lo que pasa con las compras, ahora estos se mueven del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si yo estoy vendiendo y tengo que hacer un saldo acreedor, la anticuenta, como bien mencionaron ayer en la clase, la anticuenta es del lado izquierdo. Y esto se repite, esto se repite también en el periódico. Son las mismas cuentas, nada más que aquí va a haber una gran, gran, gran diferencia. Como en el perpetuo nosotros siempre vamos a estar reconociendo el valor del inventario, cada vez que nosotros vendemos en este perpetuo, estaremos reconociendo dos cuentas. La cuenta de costo de venta y la cuenta de inventario. Porque cada vez que nosotros vendemos, reconocemos ese ingreso, reconocemos eso que está pasando en la compañía, pero también la salida de inventario. Cuando vendemos, sacamos inventario del almacén, de la bodega, de nuestro stock, para luego enviárselo al cliente. Y motivo por el cual, así como sale inventario, debemos de reconocer el costo de venta. ¿Y qué era el costo de venta? Es el costo de lo vendido. ¿Cuánto me costó adquirir? ¿Cuánto me costó comprar lo que luego yo vendo? Y hay que reconocer ese valor para cuando sale del inventario. En el pérdico nada más quedan estas cuentas, porque al final del periodo, nosotros determinaremos ese costo de ventas por lo que traemos de inventario final, perdón, inventario inicial, más las compras netas, menos inventario final. Ahora sí. Entonces era inventario inicial, con lo que arranco, con lo que está en mi stock, más lo que compré, ya con un saldo neto, menos inventario final. También con las devoluciones, al momento que yo vendo, pues afecto estas dos cuentas. Con las devoluciones, pues también hay que afectar esas cuentas. ¿Por qué? Porque cuando te devuelven, ¿qué pasa con el inventario? Pues regresa. ¿Sí? Regresa el inventario. ¿Y qué pasa con el costo de venta? Pues reconocemos efectivamente que no salió el inventario y hay que regresarlo. Entonces, así también funciona tanto con las ventas, las devoluciones, que es la gran diferencia que vemos entre los dos métodos, entre el periódico y el perpetuo.